Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga María del blog DanielYMariaOnline.com y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo muy emocionante que vamos a hacer. Se trata de una prueba genética para saber si vamos a tener un varoncito o una nena. Nuestros amigos de Sneak Peek, ahorita vamos a abrir este paquete que acabamos de recibir, nos mandaron este kit de detección de ADN para saber qué es lo que vamos a tener. Ahorita les voy a pasar más información para que busquen este producto, para que vean su página, para que vean la efectividad que tiene, para que vean los testimonios. Nosotros ya lo hemos hecho, de hecho siempre queremos saber con nuestros bebés inmediatamente qué es lo que vamos a tener. Hemos hecho otras cosas con otros bebés, con otros embarazos, pero con Jacob, nuestro último embarazo, hicimos Sneak Peek y tuvimos el resultado de forma prácticamente inmediata. Fui a que me sacaran la sangre, ellos hicieron el envío a la compañía Sneak Peek y al día siguiente o dos días después me mandaron un correo electrónico con el resultado y así fue como le dimos la sorpresa a los niños. En esta ocasión es un poco diferente porque hoy vamos a hacer la prueba en casa y eso me llena de nervios. Para empezar tuve que limpiar todo, 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 todo minuciosamente. Estoy sudando, todavía estoy. Falta de aire porque he estado limpiando todo pero así con extremo cuidado y he echado desinfectante por todos lados y no es precisamente por la cuestión del virus. Para empezar tiene que ser un ambiente totalmente limpio. No sé si ustedes saben que para poder determinar si el bebé es niño o niña lo que encuentran en la prueba de sangre es el cromosoma Y. O sea, solamente hay dos combinaciones, XX para niña o XY para niño. Entonces la mamá pues obviamente tiene XX porque la mamá es una mujer. Entonces cuando hacen la prueba de sangre, si encuentran la Y, si encuentran el cromosoma Y entonces ya saben que el bebé es un hombrecito. Y eso fue lo que hicimos cuando estábamos esperando a Jacob. Como todos ustedes saben aquí en Estados Unidos, cuando no hay ningún problema en el embarazo, cuando no tienes alto riesgo, cuando no detectan nada desde el principio, entonces solamente te ofrecen un ultrasonido a las 20 semanas. Generalmente se puede saber el sexo del bebé en ese ultrasonido. Pero hay casos en que no se puede saber, o sea, el bebé no cooperó en el único ultrasonido que te hicieron, el bebé no cooperó y ya no se pudo saber hasta la fecha de nacimiento. Hay otros casos en donde pareciera que es otra cosa. Entonces le dicen a la mamá, felicidades, usted va a tener una niña y 20 semanas después resultó que fue un varoncito o al revés, ¿no? Entonces son cosas que pasan. Esta prueba genética tiene una efectividad del 99.1%. O te decía todo esto de los cromosomas, porque en las instrucciones dice que el lugar tiene que estar perfectamente limpio, sobre todo si convives con varones. Obviamente, pues convives con tu esposo, tienes hijos varones, entonces existe el material genético de ellos por todos lados, ¿no? En tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en todos lados. Entonces tienes que limpiar todo para que no exista la posibilidad de que esta prueba se contamine con esta información genética de ellos y vayas a obtener un resultado falso de que vas a tener un hombrecito, ¿no? Entonces, bueno, esta breve introducción solamente para decirles que hoy vamos a hacer esta prueba genética. Se manda por correo y en pocos días te mandan el resultado por correo electrónico. Entonces vamos a empezar a hacer esta prueba. Ojalá que la hagamos bien, que no se vaya a contaminar, que hagamos todo como debe de ser. Y les voy a dar más información, porque ustedes pueden también obtener un kit de estos para hacerse la prueba desde casa y lo pueden hacer con un descuento que nos ofrecieron nuestros amigos de Sneak Peek para los seguidores de esta página de Daniel y María Online. Entonces vamos a abrir esto. Esta parte de abrir paquetes no se me da muy bien. Una de las partes que vi en los videos es que te tienes que lavar las manos muy bien, con un cepillito incluso, y no puedes tocar la toalla. O sea, tienes que sacar con aire. Tiene bastantes implicaciones hacer esto en casa. Ya estamos abriendo aquí. A partir de este momento no puede entrar nadie en esta recámara, especialmente un hombre. Hace rato estaba aquí mi perro Max. Dije, ay, creo que te tienes que salir, Max. Tienes ADN de macho. Anyway, here we go. Espero que nos alcance la pila y la capacidad de grabación aquí. Tienen bastantes cositas, aparte del instructivo. Creo que le voy a hablar a mi hija para que me venga a ayudar, porque tampoco soy buena para seguir instrucciones. Ok, entonces... Entonces tengo que entrar esta información en la página de Sneak Peek. Ok, entonces tienes que poner toda esta información en el sitio web de Sneak Peek. Tienes que poner este código para que actives tu kit. No sé bien a qué se refieren con eso, pero bueno. Entonces tienes que hacer esto antes de tomarte la prueba. Entonces estamos haciendo la activación del kit. Ok, entonces ya podemos proceder a hacer la prueba. Ok, aquí estoy tratando de leer y entender las instrucciones. Dice que, y como les decía antes, no puede ver a alguien en el mismo lugar donde estás tú, del sexo opuesto, o sea, un hombre. Tienes que tener una superficie plana donde vas a hacer la prueba. Tiene que estar todo limpio, que fue lo que hicimos anterior a empezar a grabar este video. Y ahora tengo que tomar 8 onzas de agua antes de hacer el test. Entonces aquí vamos. Agua, mucha agua. Tengo que esperar 20 minutos antes de poder hacer la prueba porque apenas me acaba de tomar el agua. I should have done that before. Ok, a continuación tengo que lavarme las manos por dos minutos y cepillarme, te incluyen este cepillito, cepillarme las uñas muy bien durante otros dos minutos. Entonces después de hacer eso, ya no puedo tocar nada más que el kit. Tengo que esperar a que se sequen con el aire. No puedo tocar una toalla ni nada. Aquí tengo que esperar a que se sequen las manos sin tocar absolutamente nada. Ok. Dice aquí que tengo que hacerme el test estando de pie. Tengo que seleccionar la mano que voy a usar para el kit y tengo que rotar el brazo varias veces. Tengo que abrir y cerrar la mano tres veces y ponerme un torniquete que viene también aquí incluido en la muñeca. Entonces vamos a hacer eso. 10 veces con ese torniquete es la parte de la sangre, así que aquí vamos. Entonces esta cosita vamos a rotarla para abrirla. Selecciona el dedo. Ok, puede ser el dedo del medio o el dedo del anillo. Limpiar. Entonces vamos a limpiar ese dedo. Vamos a hacerlo en este dedo entonces vamos a limpiar. Muy bien. Tengo que poner esto aquí en el dedo. Tengo que apretar esta cosita hasta que salga la aguja o lo que va a hacer que salga la sangre. Y después tengo que oprimir el dedo hacia abajo, exprimir la sangre y depositarla aquí. Entonces tenemos que poner esto así. Ya casi llego, ya casi llego. Estoy tumblando de nervios. Pero vamos bien, vamos bien. Ya casi llegamos a la línea. Ya casi llegamos a la meta. Tenemos que llegar a esta rayita negra que está aquí. Así que prácticamente ya estamos ahí. Y lo logramos. Llegamos a la rayita negra. Así que vamos a cerrar esto. Seguimos leyendo las instrucciones. Tenía que hacerlo de pie, perdón, que ya no me veía bien. Entonces la instrucción dice que una vez que llegas a la rayita lo cierras. Entonces lo cerramos. Ok, entonces tengo que quitarme esto y lo tengo que hacer rápido para que deje de fluir la sangre. Entonces tengo que limpiar. Poner un poco de presión y poner un curita. Tengo que dejármelo por lo menos 30 minutos para que se detenga el flujo de sangre. Aquí te mandan también tus curitas o tus band-aids. Entonces no me imaginé que la parte más difícil iba a ser destapar el band-aid. Tenemos que voltearlo hacia abajo y golpearlo para romper cualquier coágulo. Creo que no sé lo que estoy haciendo. Y luego lo volteamos y lo volteamos y lo volvemos a invertir hasta que la sangre sube y baja 10 veces para que se mezcle con un conservador que está en este tubito. ¡Y ya terminamos! Ahora lo tenemos que poner en esta bolsita que tiene una pequeña gaza por dentro. ponemos la muestra bien sellada la cerramos doblamos la bolsita así la ponemos otra vez en la cajita transparente y ya queda listo para enviarse a Sneak Peek entonces ellos también te mandan un paquete un paquete prepagado para que mandes tu muestra y llega en dos o tres días entonces una vez que sacas una vez que pones aquí tu muestra de sangre le sacas una fotografía para que tengas toda la información del tracking number que es el número de guía y listo lo mandas lo pones en el correo y se va a Sneak Peek que te van a mandar el resultado dependiendo del proceso dependiendo del paquete que compraste a veces te lo mandan el día que lo reciben o hasta el día siguiente pero ya estás a punto de recibir tu resultado y de saber si vas a tener un niño o una niña ¡qué emoción! entonces ya estamos aquí en la oficina postal porque ya vamos a mandar la muestra de sangre y ellos lo van a recibir más o menos en dos días y nosotros vamos a recibir el resultado al día siguiente de cuando ellos tengan este paquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!